Con el resto de estas luces... Asustado por los pavorosos dibujos que vio en un capítulo dedicado al cáncer de un libro de texto... ...y empujado siempre por una infinita curiosidad... ...un joven de Archidona llamado Emilio Alba supo que tenía que estudiar medicina. Tras comenzar su carrera en Barcelona, regresó a Málaga... ...y hoy no sólo es jefe de servicio de oncología médica... ...de los hospitales Clínico y Carlos Haya... ...se ha convertido en una de las principales eminencias a nivel internacional... ...en el abordaje de esta maldita enfermedad, antes sinónimo de muerte. Esta noche recibimos en el reservado de Canal Málaga a este eminente científico... ...al que se han rifado sin éxito en hospitales de medio mundo... ...pero al que disfrutamos y de qué manera en nuestra ciudad. Conoceremos seguro mucho más sobre el cáncer... ...sobre los avances para doblegarlo... ...y trataremos de penetrar también en la personalidad del que... ...ahora verán por qué... ...es sin duda uno de nuestros vecinos más ilustres. Sean todos ustedes bienvenidos y pasen a este reservado en Canal Málaga. Muy buenas noches, señor Emilio Alba. De verdad, un auténtico placer... ...tenerle esta noche con nosotros en el reservado. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches y muchas gracias a vosotros, Fernando. Bueno, ¿cómo eran aquellos dibujos... ...de ese libro de texto que en su niñez tanto le marcaron... ...para querer ser oncólogo? Bueno, lo recuerdo, creo que lo recuerdo... ...aunque dicen que lo recuerdo lo elabora uno, ¿no? Pero lo recuerdo era un libro de segundo de bachiller... ...yo tenía entonces 12 años... ...y había un capítulo, no sé por qué, que era del cáncer, ¿no? Y había unos dibujos en aquel libro... ...en el que se veían unas células, había varios dibujitos... ...como poco a poco se metían en el organismo... ...y se iban a otro sitio, a otros órganos del cuerpo, ¿no? Hacían como lo que se llama las metástases. Ahora no sabría yo decir por qué, pero aquel dibujo me impresionó... ...aquel dibujo de un libro de segundo de bachiller. Me impresionó y la verdad que me dio como miedo, ¿no? Entonces, en realidad a veces, uno de las grandes decisiones... ...que toma en su vida cuando recapitula... ...no sabes bien por qué las has tomado, ¿no? Y esto nos ocurre, yo creo, a todos, ¿no? Pero muchas veces, y es lo primero que se me viene a la cabeza... ...es por qué elegiste oncología, ¿no? Y bueno, he ido contestando a lo largo de mi vida cosas, etcétera... ...el interés y todo esto, pero siempre es recurrente... ...cuando me hacían esa pregunta, se me venía esa imagen a la cabeza... ...del dibujo del libro de segundo de bachiller, ¿no? De lo que deduzco que de alguna forma en mi cerebro se ha quedado eso como... ...o el origen o que ha iniciado el origen de esa elección, ¿no? Es curioso, pero es así. Nunca quiso ser otra cosa que médico, ¿hubo alguna experiencia también en su entorno... ...que le marcara tal vez para querer ser médico? No, 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 en mi familia no había médico, nunca hubo médico... ...ni nadie relacionado con las profesiones sanitarias, ¿no? Mis padres, yo vivía en Archidona, nací allí, mis padres eran agricultores... ...es más, yo creo que mi destino iba más hacia una... ...lo que se llamaba entonces perito agrícola, ingeniero agrónomo... ...algo por el estilo, algo relacionado con lo que era la vida de Archidona... ...en aquella época, ¿no? ...que era una vida fundamentalmente rural y relacionada con la agricultura, ¿no? ...de alguna forma, y... pero no, a mí me daba mucha curiosidad siempre la... ...la biología, las ciencias biológicas, ¿no? Y me llamaron mucho la atención, y entonces en un momento determinado... ...se lo dije a mi padre, él pensaba otra cosa acerca del futuro... ...y entonces empecé a estudiar medicina, pero no había antecedentes en la familia de esto. ¿A su padre le gustó esa opción? Sí, hombre, a ver, la carrera de médico... ...siempre es una carrera que a todo el mundo le gusta por motivos obvios, ¿no? Alguna vez en la vida enfermamos, y cuando enfermamos nos gusta que haya cerca alguien... ...que nos eche un cable, ¿no? Y entonces yo creo que le gustó. Le daba un poco de miedo, porque como digo, toda mi familia había estado relacionada... ...con la agricultura siempre, ¿no? Y entonces yo creo que él veía como una cosa más, digamos, realista... ...el hacer algo relacionado con esto, pero... ...sí, no, yo creo que le gustó y él siempre me apoyó en todo lo que... ...a partir de ese momento de forma clara, ¿no? Doctor, usted ha definido la lucha contra el cáncer como una guerra global. ¿Sería capaz de darme el parte de guerra a día de hoy? Sí, es una guerra global. El cáncer, por ponerlo en la perspectiva de qué es los destrozos que ocasiona... ...yo creo que ha habido ahora un momento muy importante que ha sido la pandemia, ¿no? Y, por ejemplo, cuál ha sido el destrozo del cáncer con respecto a la pandemia, ¿no? Y vamos a centrarnos en la provincia de Málaga, ¿no? En la provincia de Málaga el cáncer mata cada año el doble de personas... ...que ha matado toda la pandemia en los últimos dos años en la provincia de Málaga, cada año. Por tanto, yo creo que el efecto está claro por comparación. Yo creo que ahí la gente se puede hacer una idea. Eso sin nombrar el sufrimiento que causan los pacientes y en sus familias, ¿no? Por decir, es la causa más frecuente de muerte y la primera causa de muerte en personas por debajo de 65 años, ¿no? Y esto es importante. ¿Cómo está el parte? Yo creo que vamos ganando, pero poco a poco. Podríamos ganar un poquito más rápido si se invirtiera un poquito más en investigación... ...y si se afinaran un poquito más los circuitos. Porque, claro, el cáncer no es solo una cuestión de tratamiento, es una cuestión de hábitos de vida. Fundamentalmente, es una cuestión de diagnóstico precoz, de poner en marcha todos los programas de diagnóstico precoz que se pueden... ...y si a pesar de todo eso ocurre la enfermedad, de tratarla de la manera más adecuada posible. Vamos ganando, pero poco a poco. La pandemia, sin duda, nos ha dejado una lección insustituible y es que cuando se quiere, se puede. Todos los esfuerzos durante unos meses han estado destinados a lo mismo y se ha llegado a una vacuna contra este temible coronavirus en un tiempo récord. ¿Le duele a usted que con el cáncer no pase lo mismo? Hombre, me llama la atención. Ese es un hecho objetivo, ¿no? O sea, una vacuna revolucionaria, porque una vacuna de RNA mensajero no había habido vacunas de estas antes. Es verdad que la tecnología del RNA mensajero para conseguir modificaciones biológicas o vacunas se conocía desde hacía años, pero estaba en el laboratorio y nadie le había echado muchas cuentas. O sea, que una vacuna revolucionaria, desde que empieza en Buan a ver noticias del coronavirus, que es en diciembre, hasta la primera vacuna que se pone en el Reino Unido en diciembre, pasa un año. Esto es, en ciencia, bueno, verdaderamente excepcional. Eso no ha ocurrido nunca. Esto lo que te demuestra es una cosa. Es que si se dedican recursos de forma monográfica a una enfermedad, acabas controlándola. En el cáncer entiendo que es un poco más complicado que el coronavirus, es verdad, son muchas enfermedades distintas y que tienen una complejidad biológica más que una enfermedad vírica, son más complejas. Pero lo que no cabe duda es que si se invirtiera al ritmo o parecido que se ha invertido en el coronavirus en este tiempo, desde luego, ese ir ganando el partido lo haríamos mucho más rápido. No cabe la menor duda. La pandemia, el confinamiento, el miedo a ir al médico, ¿cuántos cánceres pueden haberse dejado de diagnosticar en este tiempo? Pues en la provincia de Málaga los tenemos contados y medidos. No sabemos, no es una elucubración. Entre marzo del 2020 y marzo del 2021 se diagnosticaron un 18% menos de cánceres que entre marzo del 2019 y marzo del 2020. O sea que en este periodo de pandemia el diagnóstico de cáncer ha disminuido en un 20% en nuestra provincia, aquí. Y eso está medido. Claro, como la incidencia de cáncer no habrá cambiado, el cáncer en el año 20 habrá sido igual que en el año 19. ¿Eso qué significa? Pues que por los motivos que sean, por el miedo de la población o por el colapso del sistema sanitario, hay un 20% de personas que el cáncer seguramente se habrá diagnosticado más tarde. Es verdad que va por barrios, hay algunos tumores que eso ha ocurrido con más frecuencia que otros. ¿Sí? ¿Qué tipo? Sí, por ejemplo, uno de los tumores en que más ha caído el diagnóstico es el cáncer de mama, mientras que hay otros tumores en que prácticamente el diagnóstico se ha mantenido igual, como el cáncer de páncreas. ¿Por qué? Pues tiene una razón clínica. El cáncer de mama es un cáncer que se detecta muchas veces de forma asintomática por una mamografía. Y eso, claro, si tú no haces mamografía, pues no lo ves. Y el tumor de páncreas es un tumor que ocasiona síntomas prácticamente 100%. Además, síntomas graves, síntomas lo suficientemente graves como a pesar de la pandemia que el paciente acuda al médico. Pero si los cogemos todos, un 20% menos. ¿Usted es futbolero? Sí. Y ahora que me ha hablado de esa falta de recursos, de esa falta de dinero, ¿qué siente cuando ve lo que ganan los grandes futbolistas y lo compara con lo que gana un científico? Pues, bueno, pues pienso que a la sociedad le importa más ver un partido de fútbol que curar una enfermedad grave. Y esto es así, yo creo que por una cuestión de psicología humana simple. Cuando tú ves un partido de fútbol de tu equipo favorito, sobre todo si gana, la recompensa es inmediata. El que es del Madrid y el Madrid gana la Champions, pues bueno, es feliz en ese momento. O sea, la recompensa es inmediata. El tema de la investigación siempre la recompensa es diferida. Tú empiezas a investigar hoy y a lo mejor, primero, puede que no funcione y no encuentres nunca la recompensa, pero si la encuentras tardará tiempo, ¿no? Y esto, pues, bueno, lo que es diferido nos llega menos. Pero esto le pasa también a los políticos, ¿no? Los políticos, el tema de la investigación, cada vez que hay que recortar alguna de las primeras cosas que recortan es la investigación. Porque, claro, la ciencia no cotiza en la urna, ¿no? Porque, bueno, es algo diferido, ¿no? Y también, cuando se refieren a la investigación, no se refieren, por ejemplo, a un político, le encanta mucho más abrir un centro y que se vea, inaugurarlo, etcétera, que crear un programa de, digamos, de capital humano, de fichar capital humano, ¿no? Que eso no se ve, pero que a lo mejor a 15 años tiene muchísimo más impacto sobre lo que pasa en un determinado ecosistema, ¿no? Las cosas que tardan a todos nos cuestan. A las personas en particular y al que se dedica la política también ocurre eso. Porque ellos no van a estar dentro de 15 años. Efectivamente. Pensan en cuatro años, en un horizonte de cuatro años. Pues fíjense qué importante hubiera sido y que quizás es usted optimista. ¿Cree que la pandemia nos habrá dejado también este horrible caso que hemos tenido con el coronavirus? ¿Nos habrá dejado alguna lección en ese sentido? ¿O volveremos a caer en los mismos errores de siempre? Hombre, yo creo que la pandemia ha dejado cosas, bueno, muchas cosas negativas, la mayoría negativas, ¿no? ¿Para qué vamos a engañarnos? Esto ha sido una desgracia. A nivel del sistema sanitario ha dotado de más recursos. Esto es cierto, ¿no? Yo cuando escucho que la gente, bueno, que si los recursos, etcétera, yo tengo que reconocer, al menos aquí en Andalucía, en el sistema sanitario sí que ha habido más recursos. Recursos que se están quedando de momento, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Con respecto y también yo creo que la gente ha sido consciente de que la investigación biomédica y la presencia de un buen sistema de salud es fundamental para el bienestar en general de las personas. Yo creo que eso sí se ha quedado. Ahora, que esto tenga una repercusión en cómo vamos a ver la vida, etcétera, y yo lo dudo. Yo creo que los humanos somos muy olvidadizos. Yo creo que si esto nos vuelve y en dos, tres años estaremos muy parecidos a como estábamos antes. Es mi impresión. Señor Alba, ¿qué importancia tiene que llamemos a las cosas por su nombre? Le hablo en principio de nosotros, los periodistas. Ya no leemos como antes, murió de una larga y cruel enfermedad. Ya se habla de que murió de cáncer. ¿Es importante llamar a las cosas por su nombre? Sí, es importante porque, hombre, no es banalizarlo, pero sí darle una visibilidad que es adecuada. Lo de la larga y cruel enfermedad verdaderamente que era, en fin, llamativo. Y a las personas que tenían estas enfermedades, que tenían cáncer, pues yo creo que no ayudaba. Parecía que, aparte de la enfermedad, había como una especie de... ¿Cómo sería la palabra? La culpa, que habían hecho algo mal. Una estigmatización del tema. Ahora, yo creo que habría que también ser cuidadoso en el lenguaje cuando nos referimos a cosas negativas. En la cuarta sección de la Real Academia Española de la Lengua, cáncer se refiere a algo negativo. Y todavía menos, cada vez menos, pero todavía sale alguien por ahí diciendo que el paro o la corrupción es el cáncer de la sociedad. Bueno, eso todo el que tenga un tumor o todo el familiar del que tenga un tumor ya le has dado el día con esto. El paro es malo, la corrupción es mala, pero, hombre, es verdad que gramaticalmente está bien expresado, pero si se pudiera utilizar otra palabra, pues no estaría mal. Lo que sí es cierto es que el cáncer es una enfermedad totalmente democrática. Totalmente. A cualquiera, porque nadie está exento de poder cursarlo. Sí. Es una epidemia a cámara lenta. ¿Y cómo es dar ese diagnóstico al paciente, a las familias? Tiene que ser un momento, entiendo que para el médico, complicado, ¿no? Sí, hombre, es un momento complejo, es un momento que tiene una carga emotiva muy alta y es un momento no agradable, porque tú sabes que la vida de esa persona y la vida de todos sus familiares, de sus amigos, de la gente cercana, cambia, ¿no? Cáncer es una enfermedad de las personas y de sus familiares, ¿no? Cuando los hay. Y las personas que las diagnostican de un cáncer tienen como dos vidas antes de que tú le digas esto y después, aunque vaya bien, ¿no? Aunque vaya bien, no dejan de pensar ni un día de su vida en esta historia, ¿no? Es una cuestión complicada y lleva una carga de sufrimiento importante, la verdad. Una mochila complicada de quitarse cuando uno llega a casa, ¿entiendes? Sí, hombre, a todo te acostumbras, ¿no? A todo te acostumbras e intentas poner en contexto todas las cosas, pero no puedes olvidar todo lo que dice al cabo del día, cuando le tienes que dar una mala noticia a alguien, eso te lo llevas, es como intentar no mancharte de grasa en un taller mecánico de coches, ¿no? Es imposible. Mucha psicología hace falta ahí, ¿no? Hace falta psicología y hace falta, sí, hace falta psicología y hace falta, sobre todo, mucha empatía, mucho ponerte en el lugar del otro. ¿Algún episodio en ese sentido que recuerde, que le haya marcado especialmente? Bastante, bastante, ¿no? Sí, hay episodios que, bueno, sí, que te marcan y que te dejan un pozo importante, ¿no? Sobre todo en casos, hombre, verdaderamente, especialmente duros, ¿no? O... sí. Doctor, ¿estudió en Málaga? Sí. Pero hizo el MIRE en Barcelona. Sí. ¿Y cómo no se quedó en Barcelona? Una referencia a nivel sanitario. Pues, a ver, yo estudié en Málaga y hice la residencia en el Hospital de Santa Cruz y San Pablo de Barcelona. Me encanta porque yo... Fueron profesionalmente una de las mejores etapas de mi vida, ¿no? Y le estoy enormemente agradecido a Barcelona y a Cataluña en ese aspecto. Pues, yo me vine a Málaga por cuestiones estrictamente personales, ¿no? Mi mujer, estábamos ya casados, teníamos allí hijos pequeños y en un momento determinado, pues, tengo que decir que ella, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se lo vio venir. ¿Sí? Sí. Y estamos hablando de finales de los 80, 90, sí. Sobre todo en el tema de la lengua. Y entonces, tengo que decir que yo me vine por eso. Yo no quería venirme, ¿eh? Lo digo también, es cierto, yo estaba allí muy a gusto. ¿Hablabas catalán? Hablo catalán, sí. Hablo y entiendo el catalán. Y es una cosa que, bueno, es un idioma de nuestro país también, igual. Y hablo el catalán, lo entiendo el catalán bien y tengo muchísimos amigos en Cataluña. Mis hijos nacieron en Cataluña y mi relación con Cataluña emotivamente es muy positiva, ¿no? Y profesionalmente es muy buena. Pero me vine por eso, por cuestiones personales. Y la verdad que fue, tengo que confesarlo, un poco trauma, ¿para qué voy a decir otra cosa? Y ahora que considera que hacer todo, ¿no? ¿Le apena lo que está sucediendo? ¿Le apena lo que está sucediendo en Cataluña? Hombre, me apena muchísimo. Creo que es un error para Cataluña y es un error para España. Creo que lo que está ocurriendo en realidad es un problema entre catalanes. Es que no es un problema, es que mucha gente dice, no, esto es Cataluña. No, no, es un problema entre catalanes. Cataluña yo creo que tenía una posición de liderazgo en el país desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de apertura social, en muchas cosas, ¿no? Y se ha enrocado en una deriva identitaria que yo creo que no tiene ningún sentido en el mundo moderno. Y sobre todo que ha dilapidado el capital reputacional que tenía en nuestro país. Yo creo que Cataluña era admirada. Y había muchos motivos para admirarla, ¿no? Y el independentismo, no los catalanes, el independentismo catalán, pues yo creo que ha iniciado un camino insensato y que la verdad es que es difícilmente comprensible en el mundo moderno desde mi punto de vista. Y ahora, Alba, y a usted también se lo han rifado los principales hospitales y fundaciones a nivel internacional. Usted Málaga, siempre Málaga. ¿Por qué? Hombre, a ver, he tenido ocasiones de ir fuera, eso es cierto. No sé, yo estoy a gusto aquí. Hubo un momento cuando yo volví a Málaga que sí que valoraba ir a otro sitio. La verdad es esa, ¿no? La verdad es esa. Pero después, a ver, la medicina, al contrario que otras, digamos, otros oficios u otras disciplinas científicas, está muy pegada al terreno. O sea, si tú eres médico aquí, o sea, si tú eres programador aquí, puedes ser programador aquí, pero en un momento determinado te puedes ir a Estocolmo o a, yo qué sé, a Berlín, ¿no? Pero claro, si eres médico aquí, inicias una serie de procesos, inicias una serie de cuestiones que están muy pegadas al terreno, ¿no? La medicina es muy local aunque quieras hacer cosas globales, ¿no? Y eso te ata. Y luego ya, porque me gusta estar aquí, prefiero estar aquí y yo creo que lo que nuestra tarea es intentar que esto sea una referencia en todo lo posible, ¿no? Y eso es bonito, es una tarea que ayudar a eso ahora me gusta. Bueno, ahora y en estos últimos años, ¿no? Yo pienso que no, ahora pienso que no tendríamos que ir a otros sitios, sino que hay que coger el talento de otros sitios, traerlo aquí y hacer de esto, igual que está pasando en el campo tecnológico, que verdaderamente es ejemplar lo que está pasando, pues intentar que ocurra eso en el campo de la biomedicina. A nivel sanitario Málaga también pudiera ser ese gran referente que hoy se está convirtiendo a nivel tecnológico. Pero tiene todo a nivel de la biomedicina para ser un referente. Málaga tiene, desde el punto de vista sanitario, tiene dos grandes hospitales que, hombre, que dan mucho juego. Tiene una población de dos millones de habitantes. Luego estamos en un sitio con un aeropuerto que prácticamente se conecta con cualquier sitio de Europa, incluso del mundo. Tenemos colegios bilingües de buena calidad, tenemos un clima y una cultura y un vivir día a día que es muy agradable. O sea que tenemos grandes, digamos, características que nos hacen atractores de talento externo. Lo que nos hacen falta es, uno, creérnoslo, dos, instituciones adecuadas para atraer ese talento y financiación. Pero habría que empezar por crear instituciones que permitieran que ese talento viniera, igual que ha ocurrido con el parque tecnológico e industrias de primer orden como Vodafone o Uber. Hablando de ello, precisamente, justo antes de las elecciones autonómicas últimas, se anunció que a Málaga iba a llegar, que en Málaga se iba a fundar, perdón, un gran centro de investigación contra el cáncer de colaboración público-privada, si no estoy equivocado, al frente del cual estaría usted. ¿Qué novedades hay del mismo? Bueno, es el CIMO. Estamos, digamos, trabajando en esto, pero los principales escollos están en esto, en que, por definición, esto tiene que ser un centro público-privado, digamos, con la iniciativa pública, solo obtener esto es muy complicado o casi imposible, no por nada, no porque no se quiera, sino porque la atracción de talento exterior necesita una agilidad y unos matices que lo público solo es difícil que lo tenga, ¿no? Y hasta que no se acabe de ahormar y estructurar desde un punto de vista normativo esta colaboración público-privada, pues difícil será que tiremos para adelante. En ello estamos, a ver si somos capaces de conseguirlo. Entiendo que le hervirá la sangre con esos tiempos que seguramente no sean los que usted desearía, ¿no? Bueno, pues sí, ¿para qué voy a decir otra cosa y poner paños calientes? Creo que podríamos correr más y creo que las instituciones tendrían que, en fin, ser conscientes de que si no hacen una estructura público-privada en este campo, pues no vamos a conseguir los objetivos. Sé que le quedan pocos años para jubilarse, no sé si es su deseo jubilarse ya o no, pero esperamos fervientemente que ese centro se haga realidad con usted a la cabeza. Lo peleará de verdad, ¿verdad? Yo lo pelearé de verdad, que estoy deseando que llegue a materializarse conmigo a la cabeza o no, eso, la verdad, y sinceramente, me importa menos. Quiero que se haga, por supuesto, y creo que se va a hacer, ¿no? Y en ello estamos y en ello estoy. ¿Porque el doctor Alba se ve jubilado? ¿O cómo se ve jubilado? Hombre, a ver, yo tengo 64 años, ¿no? Jubilado sin ninguna actividad profesional, a día de hoy no me veo, pero con un nivel de actividad como el que tengo ahora mismo, tampoco me veo. Entonces, tendríamos que llegar a un compromiso, yo conmigo mismo, con mi familia, no sé, con el ambiente de, digamos, de una cuestión intermedia. Yo tengo proyectos, sobre todo de investigación y algunos proyectos asistenciales, también en la medicina privada, también, que me gustaría llevar a cabo y seguir con ellos y luego hay otra parte que creo que hay gente que viene detrás, que está perfectamente preparada, tendría que hacerse cargo, ¿no? Por tanto, hombre, yo jubilarme, digamos, como se dice el tópico, irme a echar de comer a las palomas, no quiero porque me encuentro bien, pero sí que reestructurar mi actividad, sí. Estamos convencidos. Doctor Alba, seguiríamos hablando con usted muchísimo más rato, pero el tiempo en televisión es finito y se nos acaba el tiempo de esta entrevista. De verdad que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber estado aquí esta noche. Muchísimas gracias a vosotros, Fernando. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista, como ya les anticipé, el doctor Alba, además de una eminencia, es una persona de una grandísima calidad humana y le volvemos a agradecer que haya estado aquí esta noche en El Reservado. Y a ustedes, citarles, como no, para la semana que viene, donde volveremos con nuevos invitados, nuevos malagueños de los que tienen, seguro muchísimo que decir. Muchísimas gracias por haber estado ahí y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.